Siempre interesado en la política, Mario González señaló ser una persona consecuente, por lo cual renuncia al cargo de Seremi para optar a ser un candidato a diputado que permita a los ciudadanos reencantarse con la política. González se refirió además a la labor que ha desempeñado el actual intendente de la Araucanía, Miguel Hernández, señalando que o se va o se le apaña hasta el término de su periodo, pero que en este momento su capacidad política no es lo que la región requiere. He presentado mi renuncia a mi cargo de Seremi de Gobierno. Agradezco la posibilidad que me ha dado la Presidenta de poder trabajar en estos tres años, tres meses, en una actividad como vocero de gobierno en la región de Araucanía. Me voy con una satisfacción respecto de lo que hemos realizado. Siempre hay temas pendientes, pero yo creo, como decía, que uno tiene que ser consecuente con lo que dice y con lo que hace. Es difícil poder desdoblarse cuando ya uno tiene alguna decisión tomada en su corazón. No sé si voy a ser candidato, pero está en una decisión tomada de que me gustaría hacerlo. Esa definición la hará el partido en su momento en Santiago. Por otra parte, 11 convenios con una inversión que supera los 6.000 millones de pesos fueron firmados por el gobierno regional y municipalidades, los cuales beneficiarán a diversas comunas de la región, principalmente de la provincia de Mayeco, y que implican la realización de proyectos que se ejecutarán en los sectores de salud e infraestructura deportiva, cultural y patrimonial y productiva. Son más de 6.000 millones de pesos los que hoy día el gobierno regional, a través de la figura de su intendente, ha entregado a la comunidad de distintas comunas de la región. Estamos hablando de 6.000 millones de pesos que vienen a inyectar directamente recursos a distintas comunas, tanto de la provincia de Mayeco como de la provincia de Cautín. Obras que están vinculadas a salud y también están vinculadas a otras necesidades en materia deportiva, en materia comunitaria. Resalta particularmente los 2.000 millones de pesos que se están invirtiendo en la comunidad de Purén, particularmente la reposición de su hospital, un anhelo largamente esperado por los pureninos y que hoy día se va a hacer realidad, no solamente generando mejoras en cuanto a infraestructura, sino también generando recursos para inyectar justamente lo que se necesita, que son empleos de trabajo. Un trágico hallazgo se realizó al interior del Fundo San Pedro, ubicado en la cercanía de Vilcún, donde dos trabajadores perdieron la vida, presuntamente por intoxicación con monóxido de carbono, al encender un bracero mientras permanecían en una carpa hechiza que habían construido para aguarecerse del frío de la noche. Los trabajadores fallecidos fueron identificados como Sebastián Alejandro Colischevo Sánchez, de 26 años de edad, y Pedro Gonzalo Pineda Quilapán, de 44 años, quienes realizaban labores para desmalesar el lugar. El carabinero lo que informa es que se trata de dos personas que al parecer trabajaban en ese lugar, habrían pernoctado en el interior de una carpa, al parecer trasladaron a ese lugar algún elemento para calefaccionarse y se habría producido el desecho.